No me digas que no Que no, que no quieres más daros Si veo cómo te miras Me recorres por dentro el veneno Y sangra miseria Ya no me digas que estoy loca Que veo que mi pobre corazón Poquito a poco se desbota Si supieran lo que siento Me creo que ya te he perdido Y me muero por dentro Me creo que ya te he perdido Y me muero por dentro Son de miseria Me mata el veneno Que no, que no quieres Quítelo Que no, que no quieres Te he vuelto a soñar, te dejas y vuelves con el día No puedo soportar, no poder evitar que te quiera Me dices que no hay nada Mi cabeza creando mentiras, llorando en mi cama Ya no me cuenten más historias Que te he visto riendo con ella, mirando su boca Que te he visto riendo, mirando su boca Da igual lo que me digas Tu sonrisa se va diferente y me siento perdida Tu sonrisa se ve diferente y me siento perdida Me mata el veneno, sangra miseria Que no, que no quieres mi celo Que no, que no quieres mi celo Que no, que no quieres mi celo No, que no quieres mi celo